¡Suscríbete! Antes de que te vayas déjame mirar una vez más Ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi canto y lo perdí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que puedo decir Quisiera pedirte los besos y borre los del ayer ¡Suscríbete! Mas no te quito tu tiempo, te puedes señalar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi canto y lo perdí Pero acabó mi canto y lo perdí Antes de que te vayas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.